Hola que tal, buenos días, vamos a trabajar aquí con Genaro Recuerden que este canal no pretende enseñarlo a nadie Solo estamos documentando el trabajo Si alguien lo ocupa para aprender, bueno pues, que bueno, que bien Es pura documentación También les comentamos que cuando lleguemos a mil suscriptores Vamos a poder grabar en vivo Y vamos a hacer un en vivo trabajando unos cachorros Que nacieron aquí, en nuestro criadero Son cachorros que yo aparté para quedarme Regularmente vendemos cachorros Esos cachorros se van a quedar aquí para trabajar Vamos a trabajar esos cachorros Y lo vamos a hacer de una manera Vamos a festejar los mil suscriptores Y lo vamos a hacer en vivo Así es que estén pendientes y suscríbanos Vamos a trabajar en vivo Allí vamos a trabajar en vivo Aquí青 ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hit! ¡Lac! ¡Hit! 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 Left. 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 ¡Sip! ¡Vac! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!